No, te acabaste un pan? No, yo había mas comido un pedazo No, yo había mas comido un pedazo No, yo había mas comido un pedazo Aida te puede ver conmigo Nooo Guarda eso pues Guarda eso, ya No, esta va a estar comiendo ¿Te vamos a ir un tortilla? ¿Te vamos a ir un tortilla? ¿Te vamos a ir un tortilla? ¿Para eso viene aquí unas tortillas? Si, unas tortillas Ah, aqui esta la evidencia Se comieron el arroz Ahí esta Ah, aqui esta la evidencia Ah, aqui esta la evidencia Ah Ah No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué tal esta la evidencia? Ah Ah No, no, no. Ah 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.